Ahora sí, vámonos con las informaciones. ¿Qué primero me tienen ustedes? Porque, señores, yo estoy aquí en el medio y literalmente me van a meter al medio. O sea, tú estás metida al medio. O sea, claro, mira. Una lengua peligrosa con otra peor. Mira, Michelle, me va a llevar. ¿Quién me trajo? Ay, yo, ¿dónde? ¿Por qué tú dices eso escalante de Michelle? Ok. ¿Qué? Ay, yo soy una niña santa y buena. Ok, Michelle, vamos a dedicar la sesión. Atención para Brillo, allá y su esposa en Nairobi, allá en New York. Allá en New York para ellos, de verdad, Brillo y Nairobi que están siempre en sintonía, que son grandes para apoyar la Internacional. Vamos a ver, para William la Antigua también. Feliz Navidad para usted y para los suyos, para Marta, para Mon también. Allá, atención, saludos para... Aquí dice un saludito muy especial. Vamos a ver nuestro saludo. Saludos para Brillo también, para William la Antigua, para... Ok, ay, se me perdió el saludo. Pero besos para todos ustedes que siempre están en sintonía con nosotros, con el superpoder y el internacional. Saludos para Wendy Genao, aquí está, para Wendy Genao, en New York, no se podía quedar. Pero por si acaso, ahí estaba. Vamos a ver así con las informaciones. Comienza, mamola, ¿qué es lo que tú tienes en el día de hoy? Bien, señores, para iniciar, señores, hay problemas en el merengue de calle, ¿no? Ajá. Todo el tiempo. Tito Swing, no, problema de amenaza. ¿Y Tito Swing está vivo? Ay, nos falta respeto tú, ya tenés mucha cuenta. Pero Tito Swing está vivo. Oye, oye, míralo, ¿tú sabes lo que dice Tito Swing? Mira que José Ángel, que es de tu camada, que es de tu escuela. ¿Qué es de mi escuela de donde? Yo no soy maestro. No, usted y José Ángel son de mi escuela. Yo no soy maestro, yo no soy maestro. No, vean. Son amigos. Sí, yo no soy maestro. No, ni somos amigos tampoco. Ni son amigos tampoco. Usted patrulla junto con usted. Allí era de medios. ¿Qué dice Tito Swing? Atención, director. Que le va a dar golpe a José Ángel. Vamos a ver. Mira, ese es el consejo que estaba hablando de Omega. En el Palacio de Justicia andaba viendo a Omega. Mira, eso fue lo que lo que Tito Swing dijo de Omega. Me sentí muy bien que estaba preso. Y que José Ángel le dijo que él estaba llorando por él, que no sé cuánto. Pero lo que José Ángel dijo, lo que José Ángel dijo, que Tito Swing tiene los ojos colorados, parece que estaba ensoldando, ¿no? Que era burlándose que estaba. No, él dijo, él dijo que él pareciera que estaba llorando por Omega. Sí, no, no, que lo está utilizando un bullying que parece que usó una vaina prohibida y por eso que tiene los ojos así. Entonces Tito Swing le dijo así, póngalo ahí, director. Póngalo lo que Tito le dijo. Vamos a ver. Vamos a ver que el director lo tiene ahí. Ok, ok. Con punto y coma. Viene ahí. Que lo que es mi gente, buen día. Y ese es el otro. Vengo del Palacio de Justicia, andaba viendo Omega. Vito, eso fue lo que dijo Omega, ahora falta lo que él hizo. Me sentí muy bien. Vito, en la Navidad, Vito. Me hizo, oye, de verdad. Ahí sí, ahí sí. Vamos. Ay. Maripito de orilla, oye lo que yo te voy a decir a ti. F*** barato. Con el único loco que tú no te la puedes coger conmigo, pero yo soy el único loco que te tumba los dientes. Rápidamente te los tumbo. Pa' que tenga una idea. ¿Oíste, Rafael? A mí no. No, que hable de él, mi amor. Él habló de José Ángel. A mí no. ¿Por qué te gusta difamar? No, no, te has equivocado, yo no difamo a nadie. Tú tienes una dentadura muy bonita, tú tienes una dentadura muy bonita y Tito la estás tumbando. No, pero yo no fui que lo difamé a él. Tú le dijiste que sí estaba muerto, hablando mal de él. Pero la verdad es que aparecen en Navidad, como dice Ramón Orlando, y dice Pochifamira, que hay artistas que aparecen en diciembre y tú lo sabes que sí. Pa' picoteo. Mira, Rafaela. En enero desaparece, porque el día primero de enero no aparece más hasta diciembre del año que viene. Rafaela, ¿tú sabes cuánto sale ponerse un diente en un dentista? ¿Por qué tú le dices a Rafaela? A él le gusta que le digan así. No, Rafael, mamola. ¿Y qué fue lo que dijiste que te ponía tanga ahorita? ¿Qué falta de respeto a la tuya? Ok. No dice una vaina, ahora dice otra. Mira, ya, vámonos sin dientes. ¿Qué otra información tiene? Mira, atención, que el presidente de la República, don Danilo Medina, tiene el país, no, que escalante, tú oyes el mensaje, y el Banco, el Banco, el Banco Central, que la economía aquí está viento en popa, la pobreza, la tasa de la pobreza está bajando a toda máquina. ¿A quién? No, entonces yo le digo, entonces yo le digo a don Danilo Medina, presidente, el asesor, señor presidente de la República, usted quiere saber por qué eso es el asesor económico que le dice a usted que el pueblo está así. Ahora vamos a ver cómo en realidad el pueblo está. Pómosle en pantalla, vamos a ver. Vamos a ver. Mira, ahí arranca el pueblo, de cómo está el pueblo con la aflamante economía que tenemos, que la tasa de la pobreza está bajando, ¿por qué tú sabes para dónde está bajando? Para la indigencia, de pobre a indigente que estamos. Eso es para la busca de la caja, ¿verdad? No, se está preparando la baña, ahora tú verás, tú verás ahorita, tú verás, ok, vamos arriba, esos son los pobres que Danilo dijo. Y muchos envejecientes inclusive que salieron maltratados, por pisoteados, por la multitud, buscando una caja, señores, por Dios. Eso detrás de una cajita que lo que vale son 500 pesos creo que tiene ahí. Por una caja, eso es por una caja que no tiene más de 500 pesos, creo yo, 800 pesos. Y los que tienen son comida vencida, muchos disparates que los que tienen, porque ya que van a dar y ya que la gente se va a matar por esas cosas. Mira, ese es el pueblo, ese es el pueblo, míralo ahí, ese es el pueblo que está rebosado la economía, míralo ahí, ese es el pueblo. Aquí en República Dominicana nunca va a haber organización para nada de eso. Ahí está el pueblo, en pantalla el pueblo, el pueblo, si la revolución, como la revolución educativa, ahí está la revolución de la comida, ahí está, ahí está, sí, la gente. Y seguimos para adelante, señores, y haciendo lo que nunca se ha hecho, sigan ahí. Sí, ok. Rafael, mira, tú tienes un tema muy interesante. Mira, mamola, tú que comenzaste con Tito Swing hablando del merengue de calle, ningún ten cuidado que aquí tengo prueba, míralo ahí, tengo el contrato. Cuídalo, audiente, Resulta que el cantante Alajaza está siendo demandado por el señor Omid Solano y el abogado que lleva este caso es, míralo ahí, es el señor Emilio López porque incluso, y tengo entendido que Alajaza va a tener que pagar mucho dinero porque ese abogado cobra en dólares. Ajá. Este abogado cobra dinero en dólares porque, oye, porque Alajaza tenía una presentación el 19 de este mes antes de ayer aquí en el país en el país y resulta que no cumplió con el contrato firmado para hacer su presentación. Aquí tengo el contrato donde el señor Omid Solano contrató los servicios del abogado Emilio López para llevar esta demanda que fue sometida para el interpuesta para el cantante Alajaza y cuando hablaron con Emilio Alajaza se ha portado muy mal con mucha altanería con grosería con no quiere respetar a nadie no quiere escuchar el abogado de la defensa con los sumos en la cabeza Estuve hablando con el abogado que lleva el caso y me está diciendo que es un artista demasiado pedante pero que le va a costar bien caro porque hasta le faltó el respeto y Alajaza va a tener que buscar mucho dinero porque Emilio López a mí me consta cobra en dólares y mucho Oye Rafael te voy a decir una cosa no hay que buscar nada porque esa demanda fue en República Dominicana porque la justicia de aquí tú sabes como que se va a llevar si la demanda es en Estados Unidos Alajaza que se prepare pero aquí aquí se rime pero Emilio tiene sus contactos también y Alajaza también lo tiene los artistas están hartos aquí dominicanos que le pongan demanda por eso y no funciona tú sabes que es así tú sabes que no funciona otra información que tienen uno de los dos primicia fuego vamos a ver resulta que el pasado domingo se llevó a cabo el Miss Universo 2018 donde quedó seca la finalista ay que pena pero imagínate no fue un vestido en el estado de Yanina Azar la única que la apoyó fue Yanina Azar Rafael quedó con dime no que quedó como una foca gracias a la directora Magali Feble lamentablemente no llegó ni al cuadro de la treinta vamos a decir así Rafael déjame acotar algo no quedó en nada acotar algo sobre eso dime dime porque señores república dominicana todo el que habla de belleza en este país es feo yo no he visto señores entonces yo no entiendo la vaina los cronistas que hablan de belleza Rafael mira la cabeza enfócalo 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 mira que bello mira que bello mira que sonrisa más bella mira que color mira un cuerpazo tengo aquí no con bisturí y mira que pero espérate tú dices que mamola tiene bisturí no soy el arreglito de votos porque tú dijiste yo estoy aquí sin bisturí oye Magali Feble que la ha encargada de la belleza no esa mujer es horrible esa mujer es horrible esa señora es horrible entonces oye que pasa se celebró el Miss Universo 2018 en su edición número 67 y resulta que me enteré en el día de hoy que una persona y en enero le trago esos regalos de reyes compró el local del Miss República Dominicana aquí en nuestro país lo que quiero dejar dicho que Magali Feble va a tener que ir buscando otro local para poder llevar a cabo todos estos marruñas que ella hace y toda esta estafa que ella le hace a esa muchacha ella de seguro se va para el estudio de Starling Victoria o si no se va para un gimnasio que siempre le dan apoyo para que ella pueda entrenar a las candidatas del 2019 pero yo creo que ni el mejor cirujano del mundo la puede arreglar no te burles no te burles Rafael no yo no me estoy burlando no lo que pasa es que ellos tienen un tema personal lo mío no es personal pero como ella me mandó a sacar del canal que venga yo voy a denunciar atención porque aquí se consume mucho lunch aquí en el canal los técnicos de aquí mandan a buscar su comidita la mandan a buscar con un delivery viene aquí y ellos confían en el delivery que la comida va a llegar oye Calante mira este charlatán pómalo ahí míralo ahí uno esperando uno esperando la comida míralo ahí pero que ellos tienen derecho a comer mamón también oye por qué abusadores ellos tienen su derecho a comer también y alimentarse él le tapa la comida le quita la tapita y se la sopa de cucharadas mira la masa ahí se ve que es su comida tú verás tú verás a ver si es la comida vamos a ver déjalo ahí ok mira la está acotejando la comida de él yo no lo puedo creer míralo ahí ok ahora mira la comida de él ve a ponerle el plástico ve para taparla y llevarla así tal y como la mandaron mírala ahí esa es la comida de él ese charlatán mira abusador míralo ahí comiéndose la comida ajena míralo ahí no no ve la va a poner en el pedido ve ahí está el pedido vamos a ponerla ahí espérate míralo ahí ves un pedido que tiene velo ahí ve acotejando míralo ahí epa míralo ahí míralo ahí es una falta de respeto mira chalatanazo ese ve vamos a ver vamos a dar el beneficio de la duda y vamos a decir que es que él tenía su almuerzo también guardado míralo ahí ahí detrás para tapar la otra ve ajá ese es no pero yo creo que eso es su comida si como no ve ruyendo la comida no 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 ojalá mande la comida tú y la con él para que tú veas no para que se quede con hambre abusadora sí ok señores Amelia Alcántara que es Amelia Alcántara amiga tuya ella está viva amiga de quien y ella está viva esa todavía existe en 2018 y bien viva pero por Dios deja a esa mujer tranquila que lo que ande buscando fama con la gente no 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 esa entrevista tomó muy buena donde ella dice que ella estaba con Don Miguelo que ella estuvo con Don Miguelo y que también o sea que no le regaló una jepeta pero sí se dio a Don Miguelo dichas sus palabras vamos a poner lo que ella dice primero y vamos a comentar luego vamos a ir con Ausaño cuántos novios o affairs va a tener no vamos a terminar esta vaina hoy una vez me enamoré de un hombre pobre porque se hizo pasar por rico no no eso no fue este eso no fue este eso no fue este Don Miguelo dime por que estamos hablando haciendo rey dime me lo di Miguel es fabuloso Don Miguel es bien eso me excita me gusta sentir que a alguien yo le causo esa sensación pero Punta Alegre tiene una lista Michelle a quien se dio ella dijo a Don Miguelo se lo dio con Yuca se lo dio con Yuca dijo ella y que conste lo dijo ella no estoy hablando mal de Amelia para César que es amiguito yo no estoy hablando mal de Amelia yo estoy diciendo lo que ella dijo en el video que se dio y se comió a Don Miguelo ven entra César ven porque va a ser amigo de ella ven entra así ven entra ven entra ven entra entra César entra estoy de acuerdo con Michelle con lo que dice Michelle lo dijo ella es verdad fue ella vamos a empatar esta vaina ahora espérate Amelia dijo que no he debido decirlo que cuando usted tiene una relación sexual con una persona eso es íntimo claro eso es sagrado al hombre lo tiran y lo acaban si uno dice esa vaina ahora Amelia como tú dijiste que tú te diste a Don Miguelo con Yuca y con Saboyita yo como que vengo ahora usted dijo ahora aquí en esta sección usted tiene que ser hombre si usted tiene pasos en los sillos yo soy hombre por eso yo tengo yo no tengo memoria no tengo memoria que hermosa es una mujer hermosa todo el mundo lo sabe pero no tiene nada en la cabeza si tú se lo preguntas ella te lo va a decir yo no tengo memoria yo no dije nada yo no dije nada no lo que pasa es que yo voy a para que vean que yo soy buena ellos están en una obra junto donde Amelia lo está chapiando en la obra y se está casando con un millonario que es César y en la realidad se la comió no, no, en la realidad no, en la realidad no, en la realidad no, en la realidad César no tiene todos estos cuartos para allá porque ella le gusta los hombres con cuartos no, pero en la obra en la obra no, pero en la realidad no, como dice Mamora ¿a qué usted vino aquí? diga la verdad yo vine yo vine a traer mi angelito yo ni siquiera vine al programa usted se comió Amelia con Yuca y cebollita no, jamás 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 y a Ingrid Jorge dijo ¿y a Ingrid Jorge? jamás ay, hablando de Ingrid Jorge la tora tanto que le encanta hablar de los funcionarios la tora tanto que le gusta hablar de los funcionarios ¿qué buscaba ella por la Cámara de Diputados buscando abono? cuidado con la tora te encuentro no, 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 no ella estaba por la Cámara de Diputados buscando abono y tanto que habla de los funcionarios entonces que se esté tranquila claro en la Cámara de Diputados y tú no tenías ni para traer al angelito que no que yo no tenía mi angelito está ahí muy caro gracias a mi gente de mi hora y salvatore por estos zapatos en el día de hoy y mi pantalón también míralo ahí justo más que Amelia justo más que Amelia alcanza y no tengo que andarlo distinto adiós señores bye ponme ahí director ponme ahí a quien tiene a Danilo que no deja dormir de noche no deja dormir de noche ponme ahí para cerrar mira quién es que tiene a Danilo sin dormir míralo ahí ponmele audio mira ahí a Danilo o a Leonel a Danilo fue ese Leonel Leonel que eso es lo que tiene a Danilo mira quién está ahí míralo ahí pero mira quién está ahí mi amor en la fiesta míralo ahí mira quién está ahí en la fiesta mi amor en vez de que vivas llorar